Un café y un día de lluvia que no olvidaré Vi tu mirada con diez de cambio y yo la guardé Y es algo que mi corazón nunca olvidará Y después de darme tu cel me dijiste me puedes llamar Soy el más afortunado en el amor Pues siempre soñé tener a alguien como tú Tan linda y tan tierna a la vez Y cuando toco tu mano me haces sentir tan bien Soy el más afortunado en el amor Pues es un honor caminar al lado de alguien como tú No quiero que jamás esto llegue a terminar Y yo quisiera tenerte por siempre a mi lado Pues me haces sentir el más afortunado Y es algo que mi corazón nunca olvidará Y después de darme tu cel me dijiste me puedes llamar Soy el más afortunado en el amor Pues siempre soñé tener a alguien como tú Tan linda y tan tierna a la vez Y cuando toco tu mano me haces sentir tan bien Soy el más afortunado en el amor Pues es un honor caminar al lado de alguien como tú No quiero que jamás esto llegue a terminar Y yo quisiera tenerte por siempre a mi lado Pues me haces sentir el más afortunado